Nos motiva mucho, la verdad, el hecho de poder llegar a los chicos de esta edad, plantearles por ahí estos desafíos que les vamos a plantear de trabajar con la energía, llevarles estos experimentos, porque los hacemos hacer algunos experimentos, probar algunas cosas, y creo que la idea es también motivarlos a ellos a meterse en esto que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología. Específicamente, ¿qué les van a proponer hoy a los chicos y chicas? Bueno, hoy vamos a dar primero una breve introducción sobre lo que es la problemática de la energía, de la energía eléctrica, en la escuela, en el hogar, en el transporte, y a partir de eso les vamos a proponer pensar algunos desafíos que tienen que ver con cómo hacer, por ejemplo, para llevar energía eléctrica a la escuela o al hogar de una manera sustentable, por ejemplo, usando energía solar, energía eólica, también pensar en el transporte, cómo podría ser el transporte para movernos dentro de la ciudad de una manera más sustentable que la que usamos ahora, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la eficiencia energética, con el uso responsable de la energía. Es decir, no solamente porque tengamos la energía disponible vamos a hacer cualquier uso o vamos a hacer un mal uso de la energía. ¿Es un momento oportuno esto de, de alguna manera, llegar con esta generación de conciencia a los chicos y chicas a esta edad, considerando que son generalmente agentes replicadores de lo que representa justamente la conciencia de cómo cuidar este recurso, que es escaso, y apelar justamente a fuentes renovables para la generación de energía? Sí, justamente. Yo creo que es una edad muy interesante para trabajar estas cosas porque los chicos a partir de ahí lo pueden llevar a su hogar, a su comunidad, y más adelante también los puede guiar en cómo van a seguir su vida y qué actitudes van a tomar frente a estas cuestiones. Muchas veces, bueno, yo tengo hijos más o menos de esta edad y ellos nos enseñan en muchas de estas cosas justamente. Cuando les llegue el mensaje y lo tienen y lo asumen, después ellos nos lo transmiten también a los mayores, con lo cual creo que está bueno. Como docentes debe ser una linda sensación ver las caras de los chicos y las chicas cuando uno les cuenta ciertas cuestiones, cuando, bueno, en este despliegue de artefactos que han traído, comienzan a explicarles los por qué de los funcionamientos de cada cosa. Sí, eso es muy interesante. Y también lo que es sumamente interesante son las preguntas que surgen. Surgen preguntas que realmente nos sorprenden, nos desafían también porque, bueno, tienen su forma de mirar las cosas y esos planteos están buenos también para hacerse los unos. Bueno, entonces, esa es la parte más linda justamente. Bueno, lo que presentamos es una bicicleta eléctrica que es un medio de transporte alternativo como para combatir por lo que es la polución ambiental, el congestionamiento vehicular. Y, bueno, es una tendencia actual. Un vehículo todavía no se ve mucho, pero por ahí en ciudades europeas y por ahí en ciudades más grandes del país ya se está viendo. Nuestro desarrollo en sí como grupo de investigación es el controlador electrónico de esta bicicleta. Si bien existen controladores electrónicos comerciales que se pueden adquirir, importados, este controlador trata de mejorar esos controladores en algunos aspectos, particularmente en la eficiencia, con la idea de que una bicicleta, por ejemplo, puede tener un rendimiento mayor en kilómetros por una carga de batería, por ejemplo. Y de alguna forma que sea más amigable para el usuario y más amigable para el ambiente también. Eso por un lado y también tratar de mejorar la experiencia del usuario en cuanto al uso. Digamos, nosotros tenemos el prototipo armado, lo usamos todos los días como para irlo conociendo mejor, lo prestamos, lo traemos a exposiciones como para irlo difundiendo, conociendo y mejorándolo día a día. Profe, ¿cómo está dotado justamente este desarrollo? ¿Llevemos allí una batería? Coméntenos. Sí, el desarrollo en sí es el controlador electrónico y además de esto tenemos una batería comercial y un motor comercial. La batería es una batería de litio para bicicletas eléctricas, con la idea de que sea más liviana que las baterías convencionales de plomo. Y además tenemos un motor, que en este caso es de fabricación nacional, un motor de rueda para bicicletas también. O sea, la misma rueda se construye con el motor. Nosotros como grupo de investigación y a través de un subsidio también de la unidad de vinculación tecnológica a la universidad, estamos dando los primeros pasos para la creación de un emprendimiento que podría empezar a fabricar el controlador, que es el desarrollo nuestro acá en Río Cuarto, un emprendimiento de un alumno. Ojalá eso prospere y de alguna forma ayude a incrementar la difusión de estos vehículos. Básicamente lo que venimos acá a encarar es el planteo de inquietudes que le puedan surgir a los niños y que sepan que estas inquietudes se pueden resolver y cómo resolverlas. Entonces, en base a eso queremos encontrar sus motivaciones, sabemos que son muchas. El trabajo con niños es muy emocionante, es muy lindo. Y, bueno, proponerles esta posibilidad de decir, bueno, si hay problemas, encontramos formas de resolverlo. Nosotros venimos a hablar particularmente de la energía, que es donde más trabajamos, en el grupo de electrónica aplicada, donde pertenecemos. Y, bueno, nada, esperamos que salga bien, esperamos que esta experiencia también la podamos replicar en otros espacios. Y, bueno, principalmente agradecido con la gente de acá que nos dio la oportunidad de venir. Y, bueno, esperamos que podamos seguir trabajando en esto. ¿Qué es eso? ¿Significa mucho esto de salir del cubículo, salir del laboratorio a distintos escenarios, a compartir lo que se hace en la universidad? Sí, sí, un montón. Y es todo un desafío, digamos. Nosotros planteamos el desafío de la energía como título para los chicos y para nosotros es un desafío enorme poder tratar de transmitir algunas de las cosas que sabemos para que se interprete y para que lo puedan entender los niños. Y para la sociedad toda, digamos, nos ha tocado en distintos ámbitos a veces, todo el tema de la divulgación científica tiene esa complejidad de que uno conoce muchos detalles, pero también tiene que encontrar la forma de transmitir cómo todo eso, digamos, se puede asimilar y cómo además nos afecta en la vida cotidiana a todos. Así que, sí, todo un desafío. Muy contento, muy emocionado, con ganas de que las cosas salgan bien. Y, bueno, yo creo que como nos cambia el chip, ¿no? El hecho de tener que, esto que decís vos, salir del laboratorio. Además, salir de la universidad y acercarnos a una escuela. Yo, particularmente, nunca había venido a esta institución y eso que la tenemos cerquita. Y paso siempre a pocos metros cuando voy para la uni. Así que, bueno, contento.